Y allá en el Congreso del Estado, durante la sesión de la Comisión de Justicia de este Poder Legislativo, bueno, pues se aprobaron los dictámenes referentes a la propuesta en temas formulados por el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, esto relativo a la designación de magistradas y magistrados supernumerarios. La primera está integrada por Cigüeña Cire León López, Edith Patricia Calzada Guerrero y María Alejandra Yerena Banda. La segunda por Daniel Delgado Ávila, Alex Antonio Vargas Ávila y Edgar Sergio Infante Hernández. En otros asuntos se erradicaron dos iniciativas de reforma al Código Civil para el Estado de Guanajuato, una con el objeto de ampliar los derechos de los contrayentes y permitirles fijar la temporalidad a lo que desean sujetar su decisión de casarse la otra para establecer que la determinación del orden de apellidos y de las y los hijos será el que pues se mantenga de común acuerdo y elijan los progenitores. Mientras, mientras también por otro lado el trámite que se recibió donde la propuesta de reforma al Código de Procedimientos Civiles para el Estado que tiene esta como finalidad dotar de efectividad la ejecución de la medida precautoria de lo que es la separación de cónyuges, evitando poner un riesgo a quienes lo solicitan y que pues en este caso también están los hijos ante una situación en la que intenten impedir se ha llevada a cabo la contraparte del solicitante.